bueno pues con la novedad de que ando indeciso compadre de a ver pues que quiero agarrar un carrito pensaba pues y que caro quiero agarrar compadre pues algo como me gusta el lamborghini de lamborghini están parrón si los has visto si pero si creen que usted tiene mucho dinero compadre pues no mucho pues como genera mucha fe de usted tiene dueño de empresas o así pues como para un minchicar o dejo no pues no no pues mejor con un fundito así como es que va a ir ¿por qué la chica valió mal entonces? cancelamos el lamborghini